Antes daban una novela que el tema principal era maravilloso para mí en lo personal. Era una canción interpretada por Enrique Iglesias. Era la intro o la entrada de esta novela que a mí me parecía muy buena. Esa novela llamada Cosas del Amor, Cosas de la Vida. Y mi mamá la miraba y esa novela me parecía bien porque trata de una chica caprichosa y millonaria. Que conoce un chico humilde y trabajador que es trabajador de su padre y de ella. Pero ella humilla a su madre con tal de humillarlo a él. Y pronto estos dos chicos se enamoran. Y me parecía una buena historia esta. Y hoy quiero interpretar esta canción de Enrique Iglesias antes de que cantara reggaetón y bachata. Pues a ver cómo queda esta balada bellísima que tiene Enrique Iglesias. Espero que vuelva a cantar esta clase de música maravillosa que componía antes. Pues empecemos. Que me importa el calvario, si amarte o sufrir. O que juegas con cartas marcadas. Lo que importa las noches pasadas en ti, aunque cambio me golpes en la... Que me importa la vida, ¿de qué me sirve vivir? Si me falta tu cuerpo caliente. Lo que importa es tocarte y apagar esta sed. Que tan solo me apaga tu sueño. Que así en ti, aunque me gusta la vida. Que así en ti nada tiene valor. Oh no. Y por eso soy tuyo. Esclavo y señor. Cosas del amor. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Soy la real. Soy la real. Y yo soy tu categoría. Cosas de tu carne. Cosas de tu piel. Que me arrastra por las olas. Como barco de papel. Cosas del amor. Cosas de la vida. Tú me haces el dolor. Y me cubro más oído. Cosas de tu cuerpo. Cosas de tu voz. Predicando en el desierto de tu absurdo corazón ¿Para qué quiero aire si respiro a ti? ¿Para qué quiero luz ni ventas? Si me basta sentirte amarrada a mi piel Y saber que a tu modo me amo Que me importa esperarte una y mil veces más Si al final tu miras el tiempo Lo que importa es mirarte en silencio y saber Que tal vez sin tenerte te tengo Que sin ti no tiene mi valor Y por eso soy tu esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real y yo soy tu categoría Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastra por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida Tú me haces el dolor y me curan las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz Predicando en el desierto de tu absurdo corazón Cosas del amor, cosas de la vida 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 Cosas del amor, cosas de la vida